¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Un saludo grande desde Manchester. Feliz día del trabajador a todos. Vamos a empezar justamente este viaje en los Países Bajos, en Amsterdam, porque ahí los holandeses, como siempre, con mucha emoción, los trabajadores holandeses, festejan lo que es el 1 de mayo de 1904, cuando el gremio de trabajadores del ferrocarril holandés instauraba esto del Día Internacional del Trabajador. Había antecedentes en Australia, había antecedentes en Chicago, en los Estados Unidos, había antecedentes en París, pero fueron finalmente los holandeses que dijeron que el 1 de mayo se iba a celebrar el Día Internacional del Trabajador, absolutamente todo cerrado en los Países Bajos, rememorando aquel día que termina siendo un día histórico en la historia de los trabajadores. Bien, de ahí nos vamos a Francia, porque no ceja la protesta francesa por el aumento de la edad jubilatoria, ¿verdad? No, cacerolazo, justamente para celebrar el 1 de mayo, en París, en Nantes, en Toulouse, en Burdeos, en Lille, en Marsella, los franceses que insisten en que el gobierno lo ha olvidado al pueblo, de hecho la CGT francesa dice que el gobierno, Emmanuel Macron es como Luis XV, se olvidó del pueblo, hace lo que quiere, se cree que es el rey, los franceses no quieren que le suban la edad de jubilación de 62 a 64 años, por eso los cacerolazos masivos, un millón de personas han salido a las calles francesas y como siempre en París y en Nantes, los dos epicentros de la violencia con la gendarmería usando gases lacrimógenos. Bien, hablemos un poco de la guerra ucrania, las denuncias vuelven a aparecer por el ataque ruso a objetivos civiles, a poblaciones civiles. Sí, 3.30 de esta madrugada, hora local en Kiev, después de dos meses, primer ataque, bombardeo sistematizado de los rusos a la capital ucraniana, desde Nurmas y desde el mar Caspio, pero atención Luis, si empezamos a hacer un compacto de todas estas salidas contando cuántos misiles han lanzado y cuántos han hecho impacto, siempre te acordás, las estéticas van marcando cada vez menos, cada vez más misiles son interceptados, en este caso 18 misiles lanzados por los rusos, 15 de ellos interceptados por el sistema antimisiles Patriot, marca realmente una efectividad tremenda del sistema de defensa aéreo provisto por los Estados Unidos a los ucranianos. Así todo, 3 hicieron impacto, hay 34 heridos, 3 de ellos muy graves y lamentablemente estos 3 son niños. El fin de semana hubo un ataque de drones Basiastar TB2 turcos, los que usan a los ucranianos, letales, volaron por el aire 4 tanques de depósito de combustible en la península de Crimea. En el tema Rusia hubo un célebre criminal al que se le dio el nombre del carnicero de Mariupol, sobre el que hubo novedades, Cristian. Sí, otro general destituido por Vladimir Putin, personalmente se trata del jefe del Estado Mayor, el general Mikhail Misinev, apodado el carnicero de Mariupol, es un incompetente, es ineficiente, ha muerto mucha gente en nuestras filas de manera innecesaria por la inoperancia de este hombre. Fueron las palabras durísimas de Vladimir Putin para este hombre de 60 años que tenía antecedentes carniceros, como lo marca su apodo en el Ejército Rojo en la época de la Unión Soviética. Lo destituyen incertidumbre en las filas rusas que siguen retrocediendo ante la contraofensiva ucraniana. Dos temas más para los que siguen los viajes de los pontífices. Se sabe que en el avión suele haber una conferencia de prensa con los periodistas acreditados y hubo allí novedades con el tema Ucrania, Cristian. Sí, el Papa Francisco volvía de su visita de tres días desde Hungría, reunió a la prensa, como bien decís, como suele hacer, y sorprendió diciendo que el Vaticano está mediando, está tomando cartas en el asunto para mediar entre Ucrania y Rusia, que está haciendo mucho y que realmente va a querer dar más detalles una vez que se logren resultados más concretos, pero que se va por buen camino, que el Vaticano realmente está haciendo mucho para repatriar y para unir a los chicos deportados. Recordemos que hay casi 50.000 chicos que han sido deportados a centros de reeducación desde Ucrania a Rusia, y el Papa Francisco insiste en que el Vaticano está haciendo mucho y que pronto va a haber novedades históricas. Bien. Nos despedimos con Portugal y un cambio a la legislación para algo que ahora se usa mucho en redes, que es difundir imágenes íntimas para castigo, extorsión. ¿De qué se trata, Cristian? Sí, se trata de un enriquecimiento de las autoridades portuguesas con lo que es la pornovenganza, de cual parece que el 80% de las víctimas son mujeres, 5 años de cárcel para toda persona que divulgue en redes sociales imágenes sin consentimiento, íntimas de la vida privada, de la vida sexual, sin aprobación de la persona que está en la fotografía. Portugal quiere mostrar el camino a seguir en cuanto a castigo en esta industria que se ha dado y esta tradición de la pornovenganza. Bien. Bueno, ¿dónde estás en Manchester? ¿El arco de qué cosa es? 5 años de cárcel, potencialmente, si se encuentran culpables en Portugal. Estamos en los canales de Manchester, un lugar tradicional. Por aquí pasaba el algodón que venía, se trabajaba y se volvía a exportar. Un lugar realmente mítico en esta Inglaterra con viento, con lluvia y con frío. Bien. ¿El arco de atrás suyo tiene idea o lo meto en un aprieto, si le pregunto? No, 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 no. Por ahí pasa el ferrocarril. Ah, está muy bien. No, tiene ganas de hablar del arco o no hable del arco. Le mando un gran abrazo, Cristian. Abrazo grande. Es un programa, viste, que me gusta, porque cada uno tiene una personalidad distinta. En este programa cada uno va haciendo lo que va a... Me encanta. Y Cristian... Como los no casadas, ¿viste? Definitivamente yo creo que la naturaleza nos crea y el viento nos amontona aquí de 10 a 13. Un placer estar con vos en este día feriado. Disfrutalo, porque hay un poquito de sol, no hace demasiado frío. Mirá cómo está la ciudad de Buenos Aires a esta hora. Hermoso. Es para ir a dar vueltas en la 9 de julio sin sentido. Solo para disfrutar el... ¿No? La avenida Córdoba, la avenida Córdoba, que está vacía. ¿En serio que Córdoba está vacía? No, yo saqué una foto. Salgo de acá y me voy a dar vueltas por Córdoba. ¡Vanzita!